¡Muchas felicidades! ¡Qué orgullo! Lo que acabas de hacer, te venías preparando y finalmente se da la gran oportunidad de tu vida. Tienes el momento justo, en el momento que más te lo merecías. Sí. ¿Estás contenta? Sí. Mi amor, sabías que venías por todo. Sí. Pero no es lo mismo saberlo que ya lograrlo. Sí. Te conviertes en la primera nadadora en pisar este campeonato del mundo. Y la primera en ganar la competencia. Gracias. ¿A quién va a dedicar esta medalla, mi amor? Pues a mis entrenadores y pues a mí misma. Oye, mi vida, ¿qué estás sintiendo en este momento? Pues cansancio primero, pero pues también como un poco contenta. No mucho porque pues mi tiempo no es para el que yo esperaba había trabajado. Pero pues todavía faltan más, entonces espero mejorar en eso. Pues muchísimas felicidades. Nos da mucho orgullo poderte tener aquí y que seas la primera nadadora en lograrlo. Y precisamente disfrutar de esta Copa del Mundo que fue diseñada para los mejores. Mucha felicidad, mi amor. Hace ratito estabas, digamos, hasta conmocionada por saber que habías logrado tu sueño. Pero hoy yo creo que lo has asimilado ya un poquito más. Ha pasado ya varias horas desde que tocaste la, ahora sí que la final. Y pudiste llevarle esta medalla de oro a tu familia que tanto se lo merece, mi vida. ¡Ay, sí! Felicidades, muéstranos tu medalla primero. Y ahora sí, mi vida, cuéntanos qué se siente en el podio. Ay, no sé, de verdad yo quería brincar y gritar, pero pues no sabía si se podía. Entonces como que es algo muy diferente. Yo creí que pues no te latía el corazón, no sentías nervios o así. Pero la verdad que cuando están a punto de decir tu nombre es lo mismo que cuando estás en cámara de llamada. O sea, sientes algo en el estómago, una sensación increíble. Mi amor, cuando te vi levantar los brazos en el podio, tu grito se escuchó hasta la tribuna, mi vida. Sí, quería gritar mucho. Es la máxima satisfacción que puede tener una joven como tú, que ha aspirado a tanto, que le ha costado tanto, mi amor. Porque me consta que te ha costado muchísimo. Ha sido también difícil este ajuste de clasificaciones, porque cuando se pierde más la vista, se pierden muchas cosas. Pero también tú pudiste ganar muchas cosas más y demostraste por qué eres una campeona. Pues me costó demasiado trabajo, la verdad, personalmente, académicamente, con mi familia. Porque es un proceso de negación, es un duelo. Entonces, hay muchas etapas por las que se pasa y obviamente afecta a tus entrenamientos, ¿no? Pero afortunadamente tuve unos coaches que me superaron guiar, llevarme de la mano para no caerme, para esforzarme más. Porque ellos sabían que estaba perdiendo algo, pero podía ganar mucho más. Entonces, gracias a ellos, pues me levanté y aquí, pues está el resultado. Es la primera medalla de México, mi amor. Muchísima felicidad de mi vida. Y bueno, quiero que el público entienda y reconozca, lo hemos platicado. Ella es una profesionista ya, ha terminado su carrera, se pierde por terminar su carrera profesional, se pierde unos Juegos Paralímpicos en Río. Le invierta lo que hay que invertirle a la, ahora sí que a la preparación académica, mi amor. Valió la pena la espera porque hoy eres la mejor del mundo. Gracias. Felicidades, mi amor. Y momento de agradecer, compartir, no sé, mi amor, ¿a quién le quieres dedicar esta medalla? Pues la verdad, a mis entrenadores, a mí misma. Agradezco demasiado mi capacidad de adaptarme, de intentarlo, de seguir adelante y de tener esta fuerza. Y pues a mis seres queridos, ¿no? Familia, amigos, profesores, entonces. Felicidades, mi amor. Ahí está mi Matilde, vete para acá, mi amor. Mi Matilde, alcanza la preciosa. Primera final para mi México, lindo y querido. Un ejemplo e inspiración de todos mis amores. Gracias, mi amor. Felicidades.